Cuando un gran conflicto hace tus sueños fracasar Y cruelmente tus esperanzas el maligno destruyó Y te sientes ya forzado a ceder frente al temor No dejes que la fe se apague en tu corazón Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Él merece tu cantar la gloria a Dios Las cadenas que te hagan son para recordarte Que ellas caen destrozadas si das gloria El diablo es mentiroso y nos quiere hacer caer En la desesperación diciendo que no tenemos perdón Más confía hoy en Cristo pues la batalla ella ganó Jesús resucitó y sabes, hizo todo ya por ti Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Él merece tu cantar, gloria a Dios Las cadenas que te atan son para recordarte Que ellas caen destrozadas si das gloria Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Gloria a Dios, que da ser la obra en ti, la gloria a Dios Gloria, gloria, si das gloria, si das gloria, si das gloria a Dios. Gloria, gloria, si das gloria, si das gloria a Dios.